La política intelectual, política, en inglés se dice Isaiah, ¿no? Isaiah. ¿Se dice Berlín o Berlín? Berlín. Berlín. Isaiah Berlin. Como ustedes saben, él tuvo una familia judía y nació en Berlín. Y se introdujo tanto a la vida inglesa que llegó a ser un símbolo de Inglaterra. O sea, Isaiah Berlin. Él fue un pensador liberal extremo y se opuso a las grandes corrientes intelectuales de los jueces de su época. Entonces, fue un liberal extremo, muy extremo. De la religión de Stuart Mill y más arriba de todo él. Y como tal, ¿no es cierto?, nos trajo la gran disputa del siglo XX entre los pensamientos totalizantes. El pensamiento tradicional, marxista, existencialista, ¿no? A veces fue llamado a un hombre encantador. Y hay un episodio importante de su vida, al cual no quiso hablar, ¿no es cierto? Estuvo una noche entera conversando con la gran poeta rusa, Ana Esmakoa. Y tenemos un hombre realmente interesante y va a hablar de él a José Miguel, que yo no sé muy bien. Sí, Miguel, gracias. Yo prefiero hablar de Diego, porque eso es sentado un poco condescendiente. Bueno, lo primero, por supuesto, es agradecer a Ernesto Rodríguez de la Primera Barca por organizar esta conmemoración de Berlín, que además justo cae en el día de la independencia de Israel. Y como Berlín era cionista, entre otros muchos defectos, le libraría esa coincidencia. Y además, por el ingenio de esta invitación, porque, como varios representantes saben, son 80 años de la publicación de la bibliografía de Karl Marx, de Isaiah Berlín. Así que Ernesto se las arregló para tener un judío hablando de un judío hablando de un judío. Así que esto es muy original. Y el ser festejando a Karl Marx, más original. Así que, estupendo. Bienvenido a todos. Bueno, voy a tratar de seguir la hoja que espero que tengan todos de esta presentación. Pero me quiero tomar un momento para reflexionar respecto de esto que hacemos siempre, de esta costumbre que hacemos siempre. Uno empieza a hablar de este tipo de vocaciones y agradece. Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué agradecemos a los que nos invitaron? ¿Por qué hacemos esto? Y a mí me parece que entre personas que se dedican a un negocio tan dudoso como la educación superior, es una buena pregunta. La pregunta se responde de inmediato, porque los fines últimos de la educación, de todo el ejercicio que me dice que se llama educación, yo creo, son contribuir a que en la sociedad haya un encuentro respetuoso, cada vez de más gente, y además de respetuoso, ojalá sea predictivo, predictivo en términos materiales, quizás más ricos en términos materiales. Y que ojalá sea cuando corresponde, de la verdad que corresponde, festivo, con risa, con alegría, con humor. Eso es lo que hace menos malas las cosas. No sé si se las hace mejor, se las hace menos malas. Eso me parece muy atractivo. Entonces, cumplo con agradecer a mis invitantes, menciono este asunto, y paso al tema, porque el tema es verlo, y no es peor pecado que que a uno lo conviene hablar de algo y hablar de otra cosa, de uno mismo, por ejemplo, que es una cosa irresistible, pasa mucho, me pasa varias veces. Entonces, quiero ir a la definición de Philosophical Lexicon, que como estamos en la era digital, está a la disposición de todos ustedes, de los privilegios míos, ni cosa que se les parezca, que yo se los recomiendo, enormemente, de Philosophical Lexicon es un diccionario, que tiene que ser un diccionario, que toma los nombres de filósofos muy destacados, en chunga, semi-chunga, de manera que la chunga tenga gracia, tiene que haber algo detrás. Entonces, por ejemplo, la definición de Heidegger, dice Heidegger, noun, a ponderous device for boring through thick layers of substance, it's buried so deep, we'll have to use Heidegger. Heidegger, por ejemplo, Heidegger, dice, un mecanismo importante para perforar a través de gruesas sustancias de sustancias, que está enterrado tan profundo, que me temo, tendremos que usar un Heidegger, que es una de las diferencias. Estos son los ingleses, porque no son continentales, se ríen de ellos mismos. Por ejemplo, Hume, dice Hume, en el Philosophical Lexicon, dice Hume, la segunda acepción dice, to commit to the flames, bury, or otherwise destroy, a philosophical position, as in, that theory was Hume in the 1920s. Hence, ex-Hume, to revive a position, generally believed to be Hume. Hume, dice, arrojar las llamas, enterrarlo, destruir, de alguna otra forma, una posición filosófica, como en esa teoría fue lineada en 1920. De ahí, exhumar, revivir una posición que en general, se creía, había sido humeada. Bueno, entonces, si uno va a ver, Berlin, yo lo mostré muy divertido, porque, esto se hizo con contribuciones de distintos filósofos profesionales, naturalmente, la única regla era no incluir a nadie que estuviera vivo, y que ningún filósofo cuya definición se propusiera para el léxico a la que le preguntaran si incluirla o no, y que dijera que no iba a ser incluido, ¿no? Tenían derecho a veto, toda la persona tenía derecho, así que Berlin vio esto, y no lo objetó, this is a Berlin, this is a noun, an old-fashioned stagecoach filled with international travelers all talking rapidly and telling anecdotes of vivid life elsewhere. As the Berlin came through town, one could hear many accents one had never heard before, and delightful tales. Berlin dice, en el sustantivo, un conche pasado de moda de escenario, lleno con viajeros internacionales, todos hablando muy rápido, y contando anécdotas de una vida vívida en otros sitios. Y la frase, cuando el Berlin entró al pueblo, uno podía oír muchos acentos, acentos que nunca había oído antes, y deliciosos cuentos. Entonces, este es nuestro tema, Berlin, on stage, en coach. Entonces, esta es la definición del filósofo, es el léxico. Yo en una oportunidad le pregunté a, se ve a Isaia se había estado con Wittgenstein, dijo que sí, y me contó una anécdota, que leyó su paper, Wittgenstein hizo un par de preguntas, y después le dijo, you could see from his face what he thought of me. Stupid, but honest. Muy bueno, ¿no? Decía lo que pensaba, se entendía lo que pensaba, ¿no? Estúpido, pero honesto. y también en Oxford se decía, ya en Benning, otra definición, que era, a man of fine distinctions, un hombre de finas distinciones, no un hombre de fina distinción, que es la expresión habitual, sino un hombre de finas distinciones, y esto era porque en alguna oportunidad entró, bueno, a la casa de los Wittgenstein, también a la casa de Ken, y la doña de casa preguntó, Isaia, ¿was it cold outside? Y Isaia dijo, well, it was very, very cold, but not absolutely freezing. No hay finas distinciones, ¿no? Sí, afuera hacía frío, mucho frío, pero no estaba absolutamente congelante, el asunto fantástico, podía estar más frío, un hombre de finas distinciones. Y cuando yo le pregunté a él, en otro ocasión que lo vi, Isaia, what are you? Él dijo, well, I came to this country as a child, but I am, of course, the Russian Jew. Vine a este país cuando era niño, pero por supuesto, yo soy un judío ruso, una cosa de él, un judío ruso, igual a mis tíos, los judíos rusos, que, a lo mismo. Así que este es nuestro tema, se va a empezar a Berlín, y mis objetivos son, bueno, empezar el interés, en aquellos de ustedes que no conozcan a Berlín en Berlín, incentivarlos a leer Berlín, que no se leen como Dioses, pero bueno, esa es mi posición. y también quiero, con esta posición, contribuir a promover la actitud que él favorecía, o sea, la valoración de la diversidad humana, diría yo, estas son mis palabras, no las de él, al interior, de un rango abierto, pero acotado. Hay más de una manera, de vivir una vida humana, que es digna de respeto. Bueno, esta es la idea central. Y puedo vivir en un mundo, en una sociedad, en que distintas personas, viven de distintas formas, no de cualquier forma, pero de más de una manera, que se pueden casar de más de una manera, que se pueden morir de más de una manera, bueno, desde luego ya se puede entremontar de más de una manera, así que no hay por qué no morir y casarse, porque es así, respecto a lo más importante, tenemos acuerdo, cómo vamos a tener acuerdo de glicera, como morirse, casarse, así que eso es lo que quiero hacer. Y lo voy a tratar de hacer así. Primero voy a dar algunas pinceladas biográficas, voy a contar algo acerca de cómo, diría, conocer este, el familiar de un personaje. Después voy a tratar de ubicar a Belén al interior de la filosofía, de la filosofía analítica, la tradición analítica de filosofía. Después voy a tratar de decir algo respecto del pluralismo valorativo, la posición teórica de Belén, por la que es más conocido. Voy a decir algo acerca de su concepción de la filosofía y quiero decir algo acerca de Karl Marx, o sea, acerca del libro de Belén sobre Karl Marx, que se publicó hace 80 años, justo este año. Es siempre muy útil buscar estas cosas conmemorativas que se ha dejado donde la exposición, hace 80 años este año. Se publicó el libro de la bibliografía de Karl Marx de Belén. Después voy a tratar de decir algo acerca de, esto es un chiste, voy a tratar de explicar en ese momento por qué, del pluralismo, yo lo llamo metafilosófico, multidimensional, una posición, surgía de la posición de Belén, desarrollo de la oposición de Belén, y voy a tratar de decir algo acerca de la guerra del medio siglo, la guerra entre 1939 y 1989, esos 50 años de rosca, y voy a tratar de explicar en qué sentido la más famosa de las conferencias de Belén para propósitos académicos, en la clase de cosas de las cuales se pueden hacer pruebas, a ver si los estudiantes entendieron o no, los dos conceptos de libertad, cómo esa conferencia se entiende mejor en el contexto de esta guerra del medio siglo. Y voy a tratar de sugerir que la novedad de ese conflicto es que es el primer conflicto que tiene la lectura que es filosófica. Ya la siempre hubo, y seguramente va a seguir la leyendo. El conflicto tiene la peculiaridad de que fue la primera, no que hubiese la última, a la primera que es filosófica, que tiene una lectura filosófica. Y por último voy a tratar de contarles algo acerca de mi último encuentro con el Sáenz de Belén. Entonces ahora paso a tratar de hacer esto. Lo primero, The Russian Jew, el judío ruso. Entonces, Belén es uno de muchos judíos que vivía en los países bálticos, como vivían algunos de mis antepasados, al lado de Belén, con Lituana. Que tienen comercio, sobre todo de madera con Inglaterra. Entonces hay comerciantes que venden, hay muchos bosques, están en los bosques, no venden madera, en Inglaterra es un país que está surgiendo, se necesita madera. Entonces hay lazos comerciales entre los países bálticos, la gente que vivía en los países bálticos, y los ingleses. Y por eso, cuando vino la revolución mochelique, el papá de Belén, que evidentemente es muy inteligente, a la luz de la decisión práctica, arrancó de inmediato a Inglaterra, tenía donde llegar. Ahí estaban sus socios, sus contrapartes. Tenía una acogida, una llegada. Por eso, Belén, muy niño, llegó a vivir en Inglaterra, y lo enviaron a St. Paul's, St. Paul's School, la escuela de la Catedral de St. Paul's, una private school en Londres, un lugar muy bueno, y pudo tener una formación temprana, muy inglesa, tenía, no sé, 11, 12 años o así, con la Inglaterra. Y ahí, ganó una beca, fue a Oxford, al Corpus Christi College, en Oxford, y como le fue muy bien, en su pregrado, ganó, fue invitado a concursar, para la mejor beca que hay en Oxford, bueno, no sé si hay todavía, porque hay tanto menos plata en todas partes, que también hasta eso se acabó, pero no va a salir, pero de Price Fellowship, que era un concurso para elegir, un miembro de All Souls, un colegio de graduados, por siete años, no era para siempre, no era usted, eran siete años, entonces, en siete años, usted tenía a su disposición, la mejor biblioteca que hay en Oxford, mejor en el sentido, la más bonita, y total, igual, cualquier otro libro que hay en la universidad, se lo van a llevar a esa biblioteca, pero en él, solo, en un lugar magnífico, con estatuas magníficas, y que no hay prácticamente nadie, es un privilegio, y tener las llaves de la mejor bodega, de ningún college en Oxford, también, así que, bueno, Sene Saga ganó esa beca, fue el primer judío en All Souls, All Souls College en Oxford, yo también me presenté a esa beca, a ese concurso, lo gané, por supuesto, por eso estoy aquí, las cosas como son, pero, al final, el proceso de selección, que incluía, no sé, 16 exámenes, que yo en ingenuidad le pregunté, a la warden, dijeron, how many of these papers, are we meant to answer, y el warden en el miro, dijo, as many as you want, tanto como usted quiera, cuanto hay que contestar, todo lo que quiera, cuantas traducciones, en realidad, no sé, traducciones en mente, lenguas, tú todo lo que usted quiera, haga todo lo que quiera, no se preocupe, y el último etapa, del proceso de selección, era, bueno, en realidad, la última etapa, era ir a comer, a los que eran seleccionados, hasta la última etapa, los invitaron a comer, comiense uno a vivir 7 años con alguien, que tiene ya desde la bodega, mejor verlo comer, y que lo beber, y que pasa, porque si uno descubre eso después, es terrible, bueno, entonces, en la penúltima etapa, que era el entrevista con los fellows, que es una cosa mucho más temible que esto, en una auditoria así, estaban todas estas personas muy evidentes, que no las conocían de cara, un egiptó, en fin, y a uno le daban un banquito muy pequeño, y sin respaldo, lo que corresponde, nada de que se siente maltratado, se siente exigido, no, usted está a su lugar, ahí, entonces, la pregunta de Bergen, era, a los postulantes, ¿do you want power? if yes, what for? if not, why not? bueno, a él, no sé si le hicieron esa pregunta, pero, se ganó la beca, así que eso fue un incumplamiento notable, en el judío, a los hombres, y después, vino, su destino a la embajada británica, en Washington, oí alguna vez, una conferencia de Lord Franks, que fue el embajador británico, en Washington, la persona que contribuyó a conversar con los Estados Unidos, de entrar a la guerra, poco, entonces, este señor contaba, en un seminario, como estaba en su casa, y la mamá, le dijo no sé cuánto, la llamaba, y le dice, dice, Ashley, que era el nombre de Lord Franks, Ashley, there's a man in the phone, tenía el teléfono, no era gente, no era gente, there's a man in the phone, call Adley, who wishes to speak to you, hay un nombre en el teléfono, que se llama Adley, que quería hablar, Adela, con supuesto que me he ministro, pero, Lady Franks, no, pero está toltera, there's a man in the phone, call Adley, who wishes to speak to you, entonces, Lord Franks, fue el embajador, en Washington, y Berling, también fue destinado, a la embajada, en Washington, y lo que Berling hacía, era contar el comunillo, de la vida social, de Washington, D.C., para el primer ministro, fundamental, ojalá, nuestros jefes de Estado, tuvieran personas, que pudieran hacer eso, quién se juntó con quién, quién habló con quién, quién le sonrió a quién, en fin, lo que se veía, y estas cosas, parece que Chocho, se las devoraba, porque, como sabrán, a creer ustedes, que le han leído Berling, escribió de una forma, muy incontudante, tanto así, que, en una oportunidad, en la que, visitó Londres, Aira Berlin, el compositor de jazz, The nights spent with Schopenhauer, were sour, las noches pasadas, con Schopenhauer, fueron a Margas, llegó Aira Berlin, a Londres, y Churchill, dice, le dio esto muy rápido, en el diario, y entonces, le instrucción era, al servicio secreto, que trajeran a Berling, a comer con él, cosa que el servicio secreto, en el día, por supuesto, hizo, entonces, terminó, el compositor, de música de jazz, sentado, con Churchill, en, en melodías, de Downing Street, y, y Churchill después comentó, que era tan extraño, que este hombre, que escribiera de forma, tan aguda, tan perceptiva, sobre los asuntos políticos, fue en una comunidad, hablando, ¿no está? ¿el tipo de que estábamos, en la guerra, era Berling, estaba en el sound jazz, no estaba en el sound jazz, no lo podían contestar, bueno, esto naturalmente, lo encumbró, porque la sociedad inglesa, es una sociedad, igual como la nuestra, pero más densa, entonces, los pelambres, se mueven, de una forma muy estructurada, de unos centros de poder, a otros, entonces, que Churchill, estuviera fascinado, leyendo, los reportes, de la vida social, de Washington DC, que escribía, en el verso, naturalmente, contribuyendo a encumbrar, mucho, a la sala, de la vida, obviamente, cuando fue, el catedrático, Chichéle, de teoría social y política, y dictó la conferencia, a la que vamos a volver, dos conceptos, de libertad, fue el fundador, de Wilson College, en Oxford, que es muy divertido, es un cuento, me lo contó él, de cómo había convencido, al millenario, a Lord Wilson, el millenario judío, actualmente, de dar plata, para fundar, Wilson College, Oxford, cuando ya había, Wilson College, Cambridge, entonces, le dijo, bueno, le dijo, vas a ser, el único judío, fuera de Jesús, que tenga, colegios en su nombre, en Cambridge, y en Oxford, y con este momento, consiguió la plata, para echar a la luz, un colegio, Oxford, una estupenda, una estupenda, institución, bueno, fue presidente, de la academia, de Italia, muchos premios, en fin, todo esto está en internet, así que no, no, demorarse, así que este es nuestro, nuestro personaje, de Russian, de Russian Jew, y paso, al segundo, momento de esta exposición, la ubicación de Berlín, al interior de la tradición, analítica y filosofía, yo creo que, es, indispensable, para propósitos, metafilosóficos, distinguir, entre tradiciones, filosóficas, y concepciones, filosóficas, y entender las tradiciones, filosóficas, como una acumulación, de una diversidad, de concepciones, filosóficas, que son distintas, que son incompatibles, pero que tienen, un ancla común, institucional, están en las mismas universidades, en las mismas redes, de universidades, y que en su interior, se hacen, alianzas, unos se juntan con otros, para oponerse, a otros, pero eso es, como hay que pensar, así que esto es otro, entonces, la tradición, analítica, en filosofía, según, yo la veo, es algo muy distinto, a la concepción, cientificista, de la filosofía, que es una concepción, es el círculo de Viena, es una concepción, y esa concepción, fue enormemente, poderosa, y vigorosa, y tenía el respaldo, de gente, inteligentísima, de primer orden, pero, pero a eso, en la escuela de Viena, surgió, otro grupo, en Oxford, la escuela de Oxford, que Berlín, fue parte de ese grupo, en el comienzo, que criticaron, a los cientificistas, a la gente que decía, mire, la conclusión, fundamental, de la filosofía, moderna, es, que la ciencia, es lo máximo, que manía, eso, la ciencia, es la ciencia experimental, y que el lenguaje, de la ciencia, es el corazón, del lenguaje, así que es, donde hay que evaluar, todas las otras cosas, que hay en el lenguaje, la poesía, el conocimiento, esto, no se le va a hablar, solo el lenguaje científico, y este otro grupo, la escuela, la escuela de Oxford, defendió, los, los fueros, del lenguaje, cotidiano, del lenguaje, ordinario, dijo, ¿cómo se le ocurre, que el lenguaje científico, va a ser el corazón, del lenguaje, ese lenguaje, es una forma, de hacer cosas, con palabras, con palabras, hacemos muchas cosas, una de las cosas, que hacemos, es la que hace el lenguaje, científico, es describir, entonces, describo lo que observo, mido lo que observo, se me ocurren, posibles descripciones, de lo que voy a encontrar, en el futuro, y después pasa el tiempo, y voy y veo, si lo que ocurrió, se parece a lo que predije, entonces lo que voy a estar bien, si no la modifico un poco, o la abandono, por completo, en fin, y entonces, estos otros, la, la concepción cotidianista, en la filosofía, dijeron, no, 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 esto, esto está completamente fuera de lugar, en realidad, el lenguaje, es una manera, de hacer cosas, con palabras, una de las cosas, que hacemos con palabras, es describir, pero otra de las cosas, que hacemos con palabras, es dar órdenes, hacer bromas, sugerir, seducir, felicitar, qué sé yo, muchas cosas, así que, nada de esta, cosa cientificista, que pone la descripción, el centro del entendimiento, del lenguaje, eso, eso está mal, eso está mal, y Berlin, esto se menciona poco, pero, Berlin fue, la primera persona, que, que produjo, un ataque, contra la concepción, cientificista, del lenguaje, y el ataque, lo resumo así, dice, a ver, que me dijo usted, que la descripción, era el corazón del lenguaje, y que entonces, cuando las descripciones, casas con el mundo, son verdaderas, y me creo con ellas, y cuando son falsas, la foto para el lado, no, eso es lo que me dijo usted, sí, pero, pero usted no, no, no se fija, que eso que usted está diciendo, que solo hay dos fuentes, de conocimiento, como, como la escuela de Atenas, de Rafael, el dedo para arriba, de Platón, y el dedo para abajo, de Sócrates, esto viene de el resonamiento, o el conocimiento, viene de la sensación, eso que usted acaba de decir, ¿esa es una verdad empírica, o una verdad formal? Porque empírica me parece, que uno creo que sea algo, que se observa, que se descubra mirando algo, pesando algo, y tampoco creo que sea algo, que se deduce por razonamiento, como número mínimo jugada, en la que se pueda armar, que en la que se le dice, así que lo que usted acaba de expresar, es algo que, si lo que usted está tratando de decir, fuera verdad, no se podría decir, esto es lo que acaba de hacer, es tomar la posición filosófica, entonces Berling, cuestionó este asunto, el principio de verificación, y el principio de verificación, bueno, son cosas que solo tienen un interés, en las ideas de estas alturas, pero, pero hay varias versiones, de Ehr, tratando de defender el principio de verificación, de las modificaciones de Berling, todas las cuales van fracasando, hasta que termina, termina el colapso, pero Berling, no solo fue parte, de echar a andar, la segunda concepción, en la tradición, analítica, en filosofía, sino que además, generó una propia, que yo diría, que es la concepción histórica, en la filosofía, analítica, yo lo llamo, la filosofía en silla de ruedas, esto es un chiste, que es difícil de traducir, en castellano, porque en castellano, no se dice, armchair philosophy, se dice, en las traducciones de los españoles, la filosofía, desde la poltrona, es gente elegante, que está jugando pipas, y tomando un volto, y conversando, que piensan, que sentados, en sus poltronas, van a descubrir verdades, solo conversando, es una ocupación de gente, elegante, entonces, armchair philosophy, visto, de punto de vista, los cientificistas, es una cosa deplorable, son gente, muy lesa, puede ir conversando, y tomando un poste, y fumando puro, o pipa, se puede hablar, se puede observar, y observando, midiendo, y diciendo, en fin, entonces, entonces, la rebelión, de Berlin, en contra, del cientificismo, echó a andar, esto que, hoy en día, es muy conocido, el más conocido, es John Cern, el difundidor, más conocido, bueno, en fin, pobre John, ahora está, junto con todos, estos otros abusadores, una persona, de gran entusiasmo sexual, y un éxito, cosas impropias, pobre John, pero esa idea, el lenguaje, es, una manera, de actuar, no, una manera, de describir, el corazón del lenguaje, no es la descripción, es la acción, lo que me interesa, es, qué es lo que usted, está haciendo, cuando habla, no lo que está describiendo, eso puede ser interesante, algunas veces, en las bocas, bueno, Berlin fue, fundamental, en echar a andar eso, y después, sin embargo, se alejó de eso, y él mismo dijo, que se había dedicado a la historia, de las ideas, cosa que yo, creo que es un error, en esta casa, tuvo la ferocidad, de publicar, un ensayo, argumentando, por qué es un error, me fijé hoy día, como estamos en la era digital, y había varias personas, que habían hecho, un pic, en el ensayo, justo hoy día, entonces, me dijiste, que bueno, pasa, pasa algo, entonces, Berlin hizo, yo creo, una tercera concepción, al interior, de la filosofía analítica, que no es, ni científicista, descriptivista, ni, ni, no sé cómo decir, ni basada en la acción, que me basa en esa acción, sino que dice, ustedes tienen un desacuerdo, pero el desacuerdo que tienen, los científicistas y los cotidianistas, es mucho menor de lo que ustedes creen, porque ninguno de ustedes dos, le ha dado el debido peso filosófico, a la historia, y este es el error, y este es el error, somos seres históricos, las circunstancias históricas, en las que surgen las ideas, en las que surgen las ideas, en las que surgen las ideas, esto es fundamental, y ese es, yo creo, su, su entendimiento de la filosofía, que dice, podemos también aprender, de estudiar el cambio, en los conceptos más generales, con los que interpretamos, la experiencia que se produce, a lo largo de la historia, eso también es una fuente de conocimiento, y eso es, entonces, es una silla de ruedas, porque a veces, como toda silla de ruedas, a veces, el desplazamiento de la silla de ruedas, es muy lento, siglos, ¿cómo cambió, el entendimiento, de este concepto, a este concepto, bueno, pero otras veces, si uno pone una silla de ruedas, en una, en una pendiente, así, puede ir muy rápido, entonces, la filosofía, en la silla de ruedas, es una cosa que toma, nota, de los cambios históricos, en el entendimiento, de los conceptos, yo creo que eso es, muy original, en Berlín, yo creo que la verdadera evaluación, de su imposición, es como un lugar común, que si es un historiador de las ideas, o es un filósofo, yo lo encuentro en la discusión imbécil, pensé que es como preguntar, ¿y Hume, es un historiador, o es un filósofo? En las dos cosas, extraordinario en las dos cosas, un filósofo extraordinario, un historiador extraordinario, ¿qué es lo que es? Bueno, pero yo creo que Berlín, que ha sido tirado para el lado, por la alianza de los cientificistas, y los cotidianistas, que dicen, eso no es filosofía analítica, porque no es ni cientificista, ni cotidianista, nosotros tenemos nuestros desacuerdos, pero nuestros desacuerdos, se entienden, eso es filosóficamente significativo, pero lo que este caballero hace, ir a estudiar, oscuros pensadores, que argumentar la incógnita de la ilustración, eso no es filosófico, yo creo que eso es un error, pero bueno, quién sabe si tengo razón en eso, pero yo creo que al producir, Berlín su entendimiento, su concepción de la filosofía con historia, introdujo una tercera posición, entonces hay cientificismo, hay cotidianismo, y hay historicismo, y entonces se produce, lo que se produce en este tipo de preguntas, que es que las distintas posiciones se iluminan unas a otras, y se entiende mejor una, en la medida que se entiende mejor la otra, y que la respuesta que dice, pero cuál es la única respuesta correcta, no, 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 usted todavía no entendió lo que estamos jugando, no estamos jugando eso, la única respuesta, esa es muy buena pregunta en matemática, es muy buena pregunta en física, es muy buena pregunta en muchos asuntos de la vida cotidiana, pero no siempre es una buena pregunta, las preguntas que mueven a las personas a la acción, por ejemplo, matar al prójimo, o torturar al prójimo, o ponerme bomba al prójimo, cosas lindas que son los seres humanos, esas preguntas no son, ni como las de la matemática, ni como las preguntas en física, no son formales en física, son estas preguntas respecto a las cuales tenemos unos desacuerdos, que no se arreglan, pero que se iluminan unos con otros, y yo creo que eso en Belén es una cosa extraordinaria. Entonces, esta concepción de la filosofía en silla de ruedas, yo creo que es su primer gran aporte metafilosófico, otra concepción al interior de la tradición analítica. Bueno, paso muy rápido a hablar sobre el pluralismo valorativo, ¿qué quiere decir esto? La idea inicial, yo creo que es fácil de entender, que dice, las verdades en los asuntos normativos, lo que pudiéramos llamar los valores, no son todas compatibles entre sí, no son como las verdades de la aritmética, si 5 más 7 es 12, eso es compatible con 3 por 5, 15, eso es compatible con el área del círculo de pie R cuadrado, son todas compatibles, las verdades formales son todas compatibles, y las verdades empíricas son todas compatibles, que aquí hay tantas personas, que el peso total de los cuerpos de esta habitación es tanto, entonces son todas compatibles, pero las verdades respecto de los asuntos normativos no son todas compatibles, la igualdad ante la ley es un valor, parece que sí, y la clemencia no será un valor, parece que sí, oye, ¿cómo lo va a ser? Ah, no, es que en este caso es una excepción porque es mi sobrino, no, la igualdad ante la ley, oye, ¿se entiende? Entonces yo creo que eso, el pluralismo valorativo, la idea que dice que hay una diversidad verdad, es normativa, y que no son todas conjurables, que ese es el mundo real, que queremos y valoramos distintas cosas, pero que no son compatibles, no hay ese mundo perfecto, en que todas estas cosas encajan en su lugar, ese mundo no hay, no trate de vivir ahí, porque si usted quiere vivir ahí, para poder vivir ahí, va a tener que poner una cantidad de presión sobre el cuerpo social enorme, entonces en la dictadura, claro, estamos todos de acuerdo, nada de ser estoy a hablar, pero usted quiere vivir ahí, bueno, entonces yo creo que esta idea de Berlin, de los asuntos normativos, del hecho de que estar en el mundo como un ser humano real y concreto, quiere decir cosas distintas, para distintos seres humanos según sus pertenencias, según sus pertenencias a distintas formas de vivir, me contó una vez, decía, era un chiste muy directivo, decir, ser judío, decía Berlin, es como ser joromado, es un problema, entonces, entonces, hay soluciones, hay distintas soluciones, pero ninguna funciona muy bien, entonces hay una solución que dice, mire, hay un país muy lejano, en la que se sabe que hay un, un mago, un hechicero, un sabro, que produce un ungüento, y si usted se lo aplica en la joroba, desaparece la joroba, el problema es que no se sabe dónde está ese país, ni cómo llegar a un ungüento, hay otra forma de resolver este problema, que es conseguir gente muy eminente, se moría la risa cuando me lo dijo, very eminent people, era lo ruso esto, firme una carta que diga, este señor no tiene joroba, y toda persona que diga al público que tiene joroba, será multado, o llevado peso, o azotado, esa es otra solución, eso tampoco funciona, bueno, había varias opciones, la última era, la última era, la última era la solución israelí, está la solución israelí, y es, I have a hunchback, sí, tengo una joroba, and therefore, I am superior, y por eso soy superior, y si usted no entiende esto, es que usted sufre de envidia de la joroba, hunchback envy, así que no resulta, bueno, esto era, a ilustrar la idea de Bergen, en el mundo estamos todos, de maneras muy distintas, y que no es lo mismo, una trayectoria histórica, que otra trayectoria histórica, y eso yo creo que es una, una cosa muy, muy, muy notable, y así llegó a su, a su libro de Marx, su libro sobre Marx, publicado hace 80 años, en 1939, no ha comenzado, la segunda guerra mundial, y a Berlín, en Karen le escribió, una biografía, sobre Karl Marx, que a los que no la hayan leído, yo se las recomiendo, se me ha espléndida, biografía, está muy vivo, está el medio intelectual, las otras figuras que descubran, las posiciones que tienen, es extraordinaria, y aunque Berlín, no era muy, no era para nada, el partidario del marxismo, no Marx, del marxismo, o sea, esa cosa que, ese higienzo derivado, de Engels, no era Engels, es muy abierto, a Marx, y lo presenta como un ser humano, como nosotros, que tienen gente, que tienen más genio, problemas, pero un tipo de extraordinaria creatividad, y eso, en su libro, lo refleja, lo refleja, muy bien, muy bien, y yo creo que eso es, es muy interesante, porque, dice Berlín, sobre Marx, que, después de Marx, ya no se puede describir, como se describía, antes de Marx, una figura que pudiéramos llamar, no sé, no es una figura de transición, no son esas figuras que están, con una pata en un mundo, con una pata en otro mundo, no es como Descartes, que en algún sentido es muy moderno, y en algún sentido es muy medieval, no, lo que está diciendo es que Marx, es una figura que divide las aguas, y que después de Marx, ya, ya no se puede describir, como se podía escribir, antes de Marx, en muchas disciplinas, entonces, toda esta tontera, de que si el alma, será lo mismo que el entendimiento, si el entendimiento, será lo mismo que la reflexión, que se ve, tonteras, tonteras, no se preocupe, de estos ruidos, vaya y atienda, a como se organiza, la producción material, en su sociedad, y de ahí para adelante, conversamos, es difícil, encontrar personas, que la discuten, es el terrorismo común, de la UDI, la señora, Francia Lulega, está bien, están todos de acuerdo, esta es la zona de Marx, entonces, es una figura, de enorme interés, a la que Berling, dedica este estudio, que es el primer libro, que publicó, en realidad, en el gol, es el único libro, que publicó, por lo otro, son recombinaciones, de ensayos, que hizo Harley, después, pero su único libro, fue, fue, fue ese libro, la posición de Berling, es opuesta a la de Marx, respecto a la caricatura, que dice que Marx, la marcha de la historia, es algo, es un fenómeno determinístico, es una cosa donde no, donde no hay libertad, y, recuerdo ver una entrevista, en la televisión, con otro judío, un judío pedante, que le pregunta, ¿a usted era el Zaya, el Zaya, el problema del determinismo, es decir, el Zaya, su opinión, sobre el problema del determinismo, y Berling dice, bueno, I think, el universo, es 95% determinístico, creo que el universo, es 95% determinado, y el otro, con un minuto judío, y otro, cuando vemos, que no hay inteligente, que el otro, dice, ah, and we live in the 5%, y le dijo ese, no, 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 we live in the 100%, but the 5% makes all the difference, you see, vivimos en el 100%, pero ese 5%, es el que hace toda la diferencia, de eso es lo que estamos hablando, entonces, su, su presentación de Marx, como un pensador muy atractivo, no impide, que rechace la interpretación, es que yo no tengo, conocimiento, como para decir, si esto es correcto o no, de Marx, pero la caricatura de Marx, que la historia se mueve, de manera inevitable, y que los deseos, la moral, las intenciones, los seres humanos, son los mismos, porque eso es un proceso, de otro nivel, entonces, o usted está con el progreso, y le va a ir bien, o usted está en contra del progreso, y el progreso le va a pasar por encima, Berlín, parece no, no creer eso, para nada, bueno, termino, muy rápido, con este asunto, de la guerra del medio siglo, y la conferencia de Berlín, dos conceptos, de libertad, yo creo que el entendimiento, histórico, al que Berlín, le dio tanta vida, al interior, de la filosofía analítica, y por supuesto, ustedes saben, quienes son sus descendientes, sus descendientes son, Chuck Taylor, estos caballeros, fundamentalistas, esos son los nietos de Berlín, Sandé, en fin, todas esas personas, son los nietos de Berlín, yo creo que, que el entendimiento, histórico, el entendimiento que es, retrospectivo, interpretativo, el entendimiento que le dice, quien sabe, yo creo que si quien sabe, el que sabe, el que me puede explicar, como pasamos de aquí, acá, dándole sentido, ese es el que sabe, el entendimiento histórico, entonces, entonces, que dice, que dice Berlín, en dos conceptos, de libertad, yo creo que se puede entender así, retrospectivamente, después de Berlín, no es lo que dice Berlín, mire, hubo una sola guerra, entre el año 39, y el año 89, no son dos cosas, no es la segunda guerra mundial, y la guerra fría, no, eso es el entendimiento tosco, cuando yo estaba muy encima, lo veía así, pero ahora que pasó más tiempo, usted entiende, que es una y la misma guerra, que tiene dos etapas, la primera etapa, es, la lucha, entre el cientificismo, economicista, la lectura filosófica, y el cientificismo, biologicista, por eso, los comunistas, y los capitalistas, fueron socios, como el libro de Leonidas, que es el mejor lector, de Adam Smith, Karl Marx es el mejor lector, así que, tenían como unirse, en un sentido intelectual, estaban de acuerdo, que la economía, es la esencia fundamental, y nosotros, en cambio, sostenían que la biología, era la esencia fundamental, entonces, entre el 89 y el 45, lo que hubo fue, la derrota, del cientificismo, biologicista, a manos del cientificismo, economicista, y una vez, que las razas superiores, esto es política, naturalmente, da para todos, es show business, que los austríacos, los alemanes, los italianos, y los japoneses, fueran adios, es un ejercicio, de imaginación, notable, notable, pero eso es la política, usted los convence, y lo van a seguir, no importa, no importa, la naturaleza, intrínseca, del relato, entonces, entre el 45, y el 89, que hubo, la roca, entre el cientificismo, economicista, capitalista, y el cientificismo, economicista, comunista, y eso es lo que se sacó, el año 89, entonces, el año 89, quedó en claro, que, la historia, moderna, creo yo, había llegado a su fin, eso es lo que el señor Fukuyama, se equivocó, porque él dijo que era el fin, de la historia, no, era el fin, de la historia, moderna, de la disputa, respecto a cuál es la ciencia, fundamental, cómo organizar las sociedades, franceses nacionales, qué es lo científico, esa roca se acabó, por el momento, porque entiendo que hasta China, la realidad es capitalista, de alguna forma, no sé, de esas cosas, entonces, entonces, cuando uno lee, dos conceptos, de libertad, donde Berlin defiende, el entendimiento, liberal, capitalista, occidental, de la libertad, o sea, sáquen las manos de encima, no quiero ser libre, sáquenme las manos de encima, no me metan las manos en bolsillos, no me saquen impuestos, no me prohíbe estas opiniones, no me prohíbe estos contratos, en fin, sáquenme las manos de encima, y el otro, el entendimiento positivo, que dice, no, sólo es libre, aquel que puede realizar plenamente su identidad, esta cosa romántica, que ha dicho en el marxismo, Berlin argumenta a favor del entendimiento liberal, capitalista, y por eso, creo yo, cuando se mira así, como una sola guerra, se entiende que esa conferencia, tenga la repercusión que ha tenido, porque esa conferencia refleja, en el plano filosófico, lo que abajo tenía un enfrentamiento que era bélico, una guerra de propaganda, una guerra de logros, etc. Entonces, yo creo que eso es una manera de entender la importancia de ese, creo que es uno de sus, para todo esto filosófico, también el más conocido de sus ensayos, el más conocido de sus ensayos para propósitos, en fin, humanísticos, diría yo, es, es, lo que se tradujo horrorosamente por los españoles al castellano, como el cuelco spin y la zorra, un gran globo editorial español, se llama en inglés, The Hedgehog and the Fox, The Hedgehog is, no, los españoles no dije mal, el erizo y la zorra, claro, y debe ser The Hedgehog, el propio spin, y el zorro, porque en inglés, zorra y zorra son dos palabras distintas, vixen, y ahí no es vixen, bueno, pero esto es el entusiasmo de los españoles, entonces es la idea, que hay unos pensadores, que respaldan una única idea, y esos son los erizos, a todo reaccionan la misma manera, cero y salida, en cambio de los zorros, buscan en cada cosa, la circunstancia específica, el local, la circunstancia, el que se muere, y yo diría que ese es su, su ensayo más famoso, bueno, me pasaba un poco, así que, digo al final, la última vez que lo vi, era una persona muy cordial, y que recibía un trato muy amable, a todo el mundo, y la última vez que lo vi, ya había agarrado una cierta confianza, entonces pregunté cosas, en general no pregunta, pero bueno, entonces le pregunté, si estaba, I am afraid of death, y era bastante mayor, tenía miedo a la muerte, y dijo, no, 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 I am afraid of death, and if someone told me, push this button, and you will survive, with one nostril, one eye, and one hand, I will push it, si alguien me dijera, empuje este botón, y va a sobrevivir, con un ojo, una mano, una fuerza nasal, yo lo empujaría, I am not afraid of death, I just think, it's such a pity, solo pienso que es una gran lástima que no voy a seguir viviendo muchas gracias 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 a usted Miguel vamos a comenzar un rato con él y para eso ofrezco la palabra tenemos un poco de tiempo quiero hacer una pregunta no un discurso para que que no diga algo un comentario en el buen humor que te ha caracterizado te reúne allá allá por favor a ver una parte de su dimensión me pareció muy similar cuando hablábamos del Comte déjame dejar de recordar las palabras bien que para vivir en un mundo de efecto donde todas las cosas fueran compatibles o todas las normas sociales me hizo recordar mucho a la atmósfera de corrección política que tenemos hoy día alteradoramente unas palabras ¿se habrá dicho algo Berlín a este tema o me puede encontrar el concepto de Ecuador si es que en cierto modo lo predijo si yo más adelante en esas palabras o en esos conceptos bueno no había por supuesto corrección política como tal cuando Berlín todavía estaba activo recién recién estaba empezando no no conozco que haya escrito sobre ese tema pero justamente la idea de Berlín que es interesante porque corrección política yo creo que es ambigua es ambigua entonces por supuesto Berlín es un pluralista no es un relativista ni es un universalista no piensa que las preguntas normativas tengan respuestas únicas correctas los asuntos normativos no es aritmética no es geometría y tampoco es un relativista bueno si ellos lo hacen y es muy importante para ellos entonces es digno de respeto ¿quién está diciendo que tirar una guagua a la llama puede ser correcto en alguna circunstancia entonces por supuesto la posición de Berlín y en ese sentido corrección política es ambigua porque corrección política puede querer decir da lo mismo da lo mismo si ellos lo hacen y los hace felices entonces es correcto es respetable está super bien eso es un entendimiento de corrección política pero pero en Berlín la idea de que hay una corrección en asuntos normativos o sea que hay algunas cosas que son siempre inaceptables y que hay algunas cosas que son siempre obligatorias esa idea está muy clara entonces en el primer sentido Berlín dudo mucho que hubiera estado a favor de la corrección política esto de ya no puede decir señores incluyendo señores a las mujeres porque esto es una demostración del patriarcado entonces hay algo en eso con lo que Berlín simpatiza la búsqueda de la definición de los límites de lo que es digno de respeto en el sentido moral jurídico político etc no cualquier cosa pero más de una cosa entonces yo creo que respecto de la idea de corrección política yo creo que lo que mueve a la gente que impulsa estos asuntos es la creencia que ahí hay algo que es una verdad hablar de esa manera te ensucia a ti para empezar te ensucia a nosotros para continuar o por ejemplo hacer esas bromas te ensucia a ti te ensucia a nosotros tengo un grupo de whatsapp de compañeros de curso en fin estas cosas en esta era digital los compañeros de curso un grupo de whatsapp y uno de mis compañeros puso una escena que también como ustedes han visto de un automóvil que llega a la solimera y choca y se da vuelta en pedazos y después se baja una mujer del auto y después dice no sé esta mina así que se sabe estacionar bien ya no se puede hacer esa broma en un espacio público usted lo puede hacer cuando usted está en confianza con otros que comparten ese prejuicio con usted pero si usted le muestra ese prejuicio a lo demás diciéndole todos nos vamos a reír de esto no ya no nos vamos a reír de esto entonces la idea de que hay corrección en los asuntos normativos yo creo que en verde es fundamental pero la militancia universalista este es el vocabulario así se dice si usted no dice todos y todas serbo machista religioso que no Mel Shodin Spitz es decir ya no hay Mel Shodin Spitz como dieron todos muchas gracias voy a buscar esos términos muchas gracias hola muchas gracias por su interesante una pregunta ¿cuál era la visión religiosa de Erwin que era de Erwin ¿cuál era su 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 la visión religiosa con Erwin me dijo esto si le puedo decir lo que yo vi en Yonquipur algún año lo vi en la cenagoga en Ox y tenía cara de estar ayunando porque eso como que se nota esa que está hecho en la cenagoga en Yonquipur y tan felices mmm tú viniste a que te diéramos pero se te nota ya tomaste agua te muiste el sanguchito ya y y Berlin tiene ya no recuerdo el detalle pero tiene un rebote genealógico con una de las dinastías rabíricas más más cura e y a Isaiah Berlin un dios I'm not so sure no estoy seguro no estoy seguro que que tampoco eso es muy interesante porque el libro de Berlin sobre Marx es el libro de un judío que todavía conserva y cuida su identidad en Belin era cosa muy bien presentable era accionista tenía muchos problemas aceptaba premio del estado sionista y accionista todas estas cosas pero así que no era relegado como Marx bueno uno pudiera decir de Marx que no era un renegado porque igual el papá se había bautizado un par de años antes que naciera y lo bautizaron un chico así que Marx era un renegado pero para el entorno sería ser un judío como el cuento que conté usted se convierte en judaísmo así pero eso no sería nada porque los bisnietos todavía le van diciendo que estos son los bisnietos la judía tanto el judío tanto así que la posición de Belén respecto al asunto religioso era una cosa muy respetuosa de donde él venía pero en la versión más elegante esa casa tan bonita era de la mujer no era de él él era un profesor enganilla como cualquiera de nosotros no una persona que le corresponde vivir en una casa como Eddington House no eso no da porque su otro profesor no da para eso y la señora era de la no sé la familia Roche o algo por el estilo entonces finalmente no le pudo vivir como le correspondía vivir le gustaba la vida buena entonces era judío que era de los estratos más encumbrados sociales del judaísmo y qué relación tiene eso con Dios es difícil entenderlo en una cultura católica como la nuestra con el judaísmo no es un tema de ortodoxia usted tiene las opiniones correctas que Dios es tres tres en este sentido ¿qué hace usted usted ayuna en Yom Kippur o no ayuna ¿se come un jamón con queso o no se come un jamón con queso ¿entiendes? es otra óptima entonces la pregunta ¿importa mucho? si usted cree en Dios mía se mete en el judaísmo al final los místicos que no hay nada bueno diría que esa conclusión aumenta como 800.000 dólares en los cursos de cábalas no es tan fácil no es tan fácil no es tan fácil si eso bueno hola gracias por la presentación Saida Perlín tiene un ensayo notable sobre la originalidad de Maquiavelo y identifica muy certeramente cuál es la originalidad de este pensado como el origen del pluralismo a su juicio ¿cuál sería la originalidad de Saida Perlín? bueno yo creo que Berlín es original en más de un sentido en un sentido filosófico él fue por así decirlo el ideólogo de la rebelión en contra del cientificismo en Osso de eso no cabe duda la primera persona que empezó a decir ¿cómo me dijo? principio de verificación que las composiciones son significativas sí y sólo sí se puede verificar su corrección mediante la sensación o mediante la reflexión él fue el primero que atacó eso y eso desmoronó el positivismo lógico no lo desmoronó no lo desmoronó el sentido como le dije era publicitario siguió siendo la ideología pero que el gigante tenía pies de barro eso eso el primero que lo mostró fue el menos pero después y yo creo que esto es tremendamente original logró formular una concepción que él yo creo que él mismo no se dio cuenta que era una concepción de la filosofía no creo y por eso dijo que él se dedicaba a la historia a las figuras y que no era lo suficientemente inteligente para hacer estas cosas que hacía John Austin las finas distinciones cuando usted usa esto usa esta palabra que no era bueno para eso tuvo un nanny aprendió inglés y aprendió ruso pero evidentemente no era como John Austin no tenía la finura y la sensibilidad que tenía una persona que ha sido monolingüe no tenía eso y el certificismo le parecía horroroso y sin embargo levantó otra posición y la otra posición es toda la filosofía con historia que también se puede hacer se puede hacer filosofía reflexionando filosóficamente acerca de la ciencia experimental por supuesto que sí por supuesto que sí una actividad humana que soporta una reflexión filosófica no todas las actividades humanas soportan una reflexión filosófica no hay filosofía de la talabartería muy digna es una ocupación humana pero no daba la filosofía de ella pero usted me va a decir que la ciencia experimental no daba la reflexión filosófica es que usted no tiene noción de que la ciencia experimental así que ahí hay una fuente de conocimiento sí sin duda y hay una fuente de conocimiento en reflexionar en nuestras prácticas lingüísticas cotidianas también eso es muy famoso Austin How to do things with words el libro que algunos de ustedes conocerán Cómo hacer cosas con palabras donde expone esta idea cotidianista del lenguaje la conferencia fue a dar estas conferencias a Harvard y al comienzo estaba lleno porque venía el profesor de Oxford y en fin en el 4 de los que tenían un poquito complejo y ferriano en los hospitales y se fue vaciando el auditorio hasta que solo quedaron unas pocas personas en la primera fila y entonces fue muy conocido Austin terminó la serie How to do things with words diciendo nowhere would have been a better place than Harvard to give these lectures hubiera sido mejor dar estas clases en ninguna parte que en Harvard o Harvard es el mejor lugar en el que pudiera hacer cosas con palabras si me digo algo y usted lo puede entender de esta manera o no puede entender de esta otra manera entonces yo creo que la originalidad de ver es en el sentido filosófico es muy notable porque una persona que como el título de esta conferencia nada contra bueno en inglés against the current es ambiguo against the current en contra de lo actual de lo popular de lo que hoy es tenido por el verdadero against the current y también against the current en contra de la corriente navegando en contra de la corriente entonces aquí están los cientificistas los cotidianistas y de pronto ninguno me dice sí pero ni tú ni los del frente tienen tiempo filosófico para la historia y ese es el error que ustedes tienen en común esto es lo que hace verdaderamente interesante la reflexión filosófica es una reflexión respecto de lo humano las matemáticas son humanas por supuesto por supuesto y el habla cotidiana ¿entiendes? entonces ver ahí un mundo y ver el peso de la historia de lo romántico bueno después se armó en la industria que le dio a comer a una generación el comunitarismo una generación entera ha vivido eso y van a congresos y viajes y tienen y si no sé está un mundo lindo así que yo creo que fue muy original en ese sentido teórico y creo que fue también muy no sé si original pero muy honesto entonces no tenía ningún problema en decir que era sionista cosa que hoy en día prácticamente no sé en muy pocos lugares se puede decir una cosa tan horrible como esa ¿no? que piensa que la entidad sionista tiene derecho a existir estoy pasando toda esta propaganda porque el día es el día de la independencia se caerá entonces pero por acá la sionista subluminal el mozal me deposita en Suiza así es el doble con aquí 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 me gustaría saber si hubo contacto ¿qué sabe usted? ¿qué sabe usted? sobre estos contactos porque los dos son figuras relativamente contemporáneas y muy ingleses sí, sí fui a buscar papeles antiguos yo tengo muchos otros problemas guardar diarios más de uno entonces tengo el Daily Telegraph que es como digamos el Mercurio en la Terra el Mercurio la escantaria hoy no digo eso el Daily Telegraph de un año después de la muerte de Berling y dice The Greatest English Thinker this century was a Russian el más grande pensador en inglés del siglo fue ruso y yo hubiera pensado que si uno tiene que elegir un gran pensador ingles es Berling Russell no Berling esto la era de espectáculo Berling nunca hizo sit-ins en Chicago Square nunca lo llevaron preso a no sé el 89 nunca hizo tribunal Russell para juzgar los crímenes de Estados Unidos en Vietnam y Berling tampoco tuvo desarrollos formales en matemáticas como los de Russell yo le he dicho que era Russell así que bueno pero esto son los entusiasmos de gente que vive con los diarios es una gran interesante no sé fue un poco estúpido o sea dudo mucho que Berling y Russell no se hayan cruzado pero no tengo antecedentes de donde se cruzaron nunca le pregunté si se encontró con Russell pero le pregunté si se encontró con Wittgenstein pero le pregunté si se encontró con Russell así que eso no le puedo contestar no no este es lo que le entró con Ferrer muy bien después tú atrás hola profesor usted dijo que en los asuntos valorativos en Berling finalmente su postura era un enfrentamiento entre incompatibles había maneras o principios que en asuntos que en valores eran incompatibles pero además usted dijo que Berling era pluralista pluralista o sea que había más de una posición respetable pero no cualquiera no era relativista ¿cuál sería el criterio ético en este caso de Berling para definir ese tipo de disputa teórica? bueno yo creo que lo de Berling es en ese sentido muy judío el criterio no lo que yo es sugenial y sobre todo el sufrimiento de los débiles de los desamparados de los que tienen menos oportunidades menos capacidades para valerse por sí mismos y estos vienen primero entonces bueno en una entrevista a un medio español una vez le decía que que tal vez porque han sido tan pisoteados hay ahora mayor conciencia de los derechos humanos o sea una idea de que hay un mínimo un mínimo valorativo que merece conservación jurídica y merece conservación jurídica internacional que eso es fundamental entonces yo creo que la idea de Berling es que lo que es inaceptable por sobre todo es la misma idea que en Mil la misma idea que en Hume el sufrimiento de otros entonces cuando puede el Estado ejercer violencia contra uno de sus integrantes para impedir que dañe a otro y para impedir que se dañe a sí mismo no, no eso no porque usted no va a venir con que esto lo daña a sí mismo el otro va a venir con que esto lo daña a sí mismo no, no, no eso no eso no se quiere se quiere no sé cortar alguna presa o se quiere no daña a otros no hay objeción entonces yo creo que eso Berling es es un liberal en la línea de Mil pero es un liberal ruso entonces no es un liberal victoriano no es el optimismo no es no quiero ofender a nadie pero ha visto como caminan los ingleses están siempre tan felices está todo tan magnífico no es eso es liberalismo ruso pesimista el mundo no es peligroso donde hay gente muy poderosa y muy mala así que no somos todos tan simpáticos tan entonces yo creo que lo fundamental es eso la reducción del sufrimiento humano y la posibilidad de que la opresión que ejercen una forma de vivir sobre otras cuando comparten un mismo estado se reduzca hay distintas formas de vivir unas quieren llevar a la sociedad a la dirección otras quieren llevar a la sociedad a la otra dirección entonces que las mayorías no puedan avasallar las minorías yo creo que eso es central en el pensamiento de la ley buenas tardes haré una pregunta que necesito introducir con una breve cita para contextualizar tenemos un régimen político que no demula las leyes de otros pueblos y más que imitadores de los demás somos un modelo paradigma a seguir este régimen que se llama democracia se llama democracia porque se administra teniendo en mente el interés de los muchos y no de los pocos yo no soy un conocedor infeutivo de Berlin pero creo advertir en su ensayo dos conceptos de libertad una tensión compleja entre democracia y libertad libertad ha sido entendida en un sentido o en otro negativa o positiva y mi pregunta es esta tensión entre democracia y libertad que a mi juicio lo que expresa es la intuición de Berlin de que efectivamente la voluntad de los muchos no es lo misma que la voluntad de los menos y que por lo tanto la libertad para los muchos no es lo mismo que la libertad para los menos esta tensión se resuelve con más democracia o con menos democracia y qué tipo de democracia es aquella que puede hacerse cargo de esta cuestión no, gracias muy buena pregunta bueno, yo creo que lo fundamental es tener en claro que en el momento en el que Berlin da esta circunferencia inaugural como catedral y catedral social y política dos conceptos de libertad el entendimiento capitalista y el entendimiento comunista la disputa una vez que los cientificistas y los legisistas quedaron fuera una vez que la alianza los aliados capitalistas y comunistas borraron a los biologisistas la tensión es algo que podemos ver como una pregunta acerca de la racionalidad ¿qué es la racionalidad? ¿cuál es la organización racional de la sociedad? entonces está el modelo de Lenin que es lo racional un solo partido en el que todas las voces se oyen se debate se llega a la conclusión es como una especie de Habermas todos hablan una conversación ideal sin restricciones y no sé qué y después tomamos una decisión y después todos actuamos de esa manera eso es lo racional para la organización política y para la economía que es lo racional bueno que hay un centro que planifique todo lo que va a ocurrir en la economía y que dé instrucciones para que cada uno haga lo que usted lo puede hacer y el otro entendimiento que dice no, no, no ¿cómo se le ocurre? lo racional no es un partido único es que haya distintos partidos que tengan competencia tensión unos con otros y que haya en la economía distintos mercados y que los mercados transmitan la información a los precios a los bienes a los servicios en fin una cosa así esa era la disputa en el momento en el que Ben me escribió y las dos cosas para la periferia ilustrada con esa franja de la sociedad de personas que tienen suficiente educación como que interesarse en algo más que el matinal o la próxima vacación una siguiente par de zapatos esa gente había razones para esa gente que parecían avalar las dos cosas con muchísima fuerza cuando era chico o sea hace un millón de años vino a Chile Valentina de Meshkova y fue a mi colegio y a mí la directora me mandó a él un discurso de venida ¿qué hacía Valentina de Meshkova en el Chile de Salvador Allende? una gira de propaganda naturalmente entonces los logros espaciales de los soviéticos parecían respaldar que la organización de los soviéticos era la más racional si esta economía es capaz de poner una perra en órbita un ruso en órbita y las feministas siempre se olvidan una mujer en órbita parece que esto la lleva y si usted no tiene el ejército rojo en su país y le cuesta que además hay pensiones estupendas hay medicinas estupendas o sea había mucha credibilidad el ideal ruso era muy atractivo para los pueblos lejanos como lo fue en esta parte del mundo yo creo que anteciar en esa discusión la posición de Berlin es bueno muy valiente no estaba claro como iban a caer los dados no se sabía yo me acuerdo de ir a en los 80 en un solo que en seminario de política en fin que Rusia la economía de Rusia estaba muy mal que esto era el que había enormes bolsones que en fin cosas pero que se fuera a desmoronar yo eso no lo vi nunca ni la gente más inteligente más informada de la manera como vimos que se desmoronaron entonces cuando Berlin apostaba por este régimen pluripartidista en mercados libres etc no estaba claro de que lado iba a caer el naipre pero que la resolución de los conflictos por lo menos en el interior de las instituciones de los dos sistemas era menos violenta en este sistema que en el 8 eso era evidente entonces no sé todas esas cosas que pasaban cuando yo era chico en estos juicios a los camaradas que se tenían que autoacusar que tenían que confesar muy duro mejor perder una elección en fin porque es otro contacto ya te un poco me peguen en una parte una cosa menos violenta yo creo que en eso apostó no estaba claro para dónde era el naipre le ha hecho un todo por eso habíamos de él si hubiera salido por el otro lado no estaríamos hablando de él tampoco existiría el cierto oye ¿ustedes tienen una última pregunta? última pregunta hola Miguel yo tengo una pregunta y creo que ya respondiste con lo del pesimismo el liberalismo pesimista pero con otro igual a ver si la no creo que este este ascenso de estas nuevas derechas que hemos visto en el último tiempo derechas radicales o demagógicas o populistas que han venido plagando la escena política para sorpresa de muchos creo ha venido acompañado de un argumento que dice que en el fondo el liberalismo la democracia liberal su concepción del ser humano de la política etcétera y esta idea de la libertad negativa lo que ha terminado es construyendo individuos aislados temerosos sin lugar en el mundo y que es necesario reponer la familia la iglesia la nación que eran conceptos que en algún sentido habían sido declarados como caducos o en vías de caducidad y que ahora a sorpresa muchos vuelven a estar muy fuertes en la palestra y no sé cómo piensas tú que cuando fui de Berlin venían ese fenómeno y ese argumento yo hasta en mi posición no tengo idea de cuál haría esa posición de Berlin pero como tenía una cosa bastante escéptica seguro que no hubiera estado tan lejos yo creo que la gente que se sorprende con estos socios políticos como se Trump Bolsonaro etcétera son toda gente muy educada que se han movido siempre dentro del mismo mundo entonces es el faculty club son los profesores entonces los profesores evidentemente son todas personas razonables no creen en Dios creen en una tarjeta de crédito creen en hacer la pata al patrón son dos creen lo mismo y la inmensa parte de la humanidad que no tiene acceso a ese a ese mundo sigue funcionando con unos cánones que están muy lejos de los cánones de ese mundo entonces como ese mundo nunca interactuó con el otro de pronto van a votar y se encuentran con una sorpresa no son todos liberales ilustrados entonces yo creo que en eso el trabajo de Berlin es muy importante porque es es como Hume revivivo en el siglo XX la razón es nunca debe ser otra cosa sino un esclavo de las pasiones lo que mueve a los seres humanos son las pasiones entonces un cuento que identifica por ejemplo un enemigo muy poderoso y muy fácil de identificar y no sé porque tal vez cuando lees ganchuda va a aprender si aprendió en Alemania el país más educado de Europa ¿dónde están a lo de algo que le pasa ahora? yo creo que la sorpresa de los ilustrados es porque los ilustrados conversan entre ellos se encuentran todos en la razón o tienen sus desacuerdos menores que no importa tomar su yer después pero la pulsión de ese mundo vivo chico cerrado normativo empapado de correcto incorrecto donde en cada gesto se ve como el alma revela su intrínseca perversión su intrínseca bondad porque no hay otra cosa que el alma pueda hacer que ese siga siendo el mundo solamente solo los académicos solo esa gente que se interesa en paper easy en impacto y que la vida cotidiana y las personas que vivían la vida cotidiana no importan un pepino hasta que se convierte en una amenaza y en ese momento empiezan a tratar de entenderlo pero it's too late yo creo que el trabajo de Berlin destacar la fuerza de la pasión la cosa romántica usted tiene 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 descart el descart moderno la claridad la distinción el metapimental y todo eso y tiene Vico y tiene Vico y Vico está diciendo una cosa totalmente distinta y tiene Herbert y dice una cosa totalmente distinta independiente de que a Berlin la discusión erudita ya demostró que su revelación su rebelión contra el austral todo lo inventó de él todo lo inventó lo que él dice que dice que son todos y sus doctores no lo dicen no lo leyeron bueno da lo mismo usted es un académico donde estaba tratando de hacer su carrera y giría como los dioses y se lee como los dioses y hasta que llegó el tipo que no hace concesiones y dice un invento suyo dio que escribir muchas cosas pero nunca hubo tal cosa bueno pero yo creo que su su valoración de la parte digamos irracionalista de la contra luchación que no todos eran luchados eso no es verdad y que todos creíamos que éramos todos iguales no es verdad y en fin fenómenos como el nacionalismo que uno bueno los subdejados discípulos que dure ese libro maravilloso dice todos estos gallos que con unas huequitas hijos de curas pobres que estudian en Alemania y que son herdoctor que no salen de herdoctor y se dan cuenta que los yunkers siguen siendo los dueños del show y que todos los que ellos saben de filología no importa nada eso que tú y dicen en un nacionalismo un libro estupendo que lo recomiendo a todo el mundo él y que tú le decían un judío iraquí que detesta el nacionalismo naturalmente como decís porque cuando le digo el nacionalismo en su familia que había ido a luchar mil años en Irak se tuvo que ir en Irak entonces me gustó entonces dice que los doctores estos egresados de la educación no sé si de la tuya pero alemán la gente de la época encuentran que al egresar no tienen nada que hacer y ellos se sienten llenos de energía y disposición y de conocimiento entonces inventan este cuento que la lengua es lo fundamental y es el corazón de la nación para tratar de escapar de la condición en la que se encuentran dice que que tenía superados y que no podían aspirar a hacer nada más que superior domestic servants de los yonkers empleados domésticos superiores de estas bestias que son las que tienen la plata que son unos brutos que no saben nada y no leen latín y no leen poesía un aplauso gracias 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 gracias